Música Cuida, cuida que si sale, que el jugo de la calle Música Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches comunidad Dominican Bikers Hoy si que le tenemos un manjar, una delicia La para de la ZX-10RR de este país Por ahí dicen que es la más rápida que existe Así que ya ustedes saben, dice el dueño Que si ustedes tienen una más rápida que la traigan para que lo demuestre Este motor tiene 998 centímetros cúbicos Que definitivamente tiene controlada la SBK durante 6 largos años Quick Chester, Long Control, Flip Up, Flip Down, esa vaina tiene de todo señores Como ustedes pueden ver, tiene moflería Krapovic completa Tiene header, la última vez que la subieron al Dino Tenía 204 caballos sin que se le hicieran los últimos seteos Así que ustedes saben, esta es una máquina bestial Es año 2016 Como ustedes ven, tiene los colores icónicos de la Kawasaki Que son el negro y el verde Y no tiene nada que desear de otra motocicleta señores El dueño de esta motocicleta es José Medrano Actual presidente de Guay Motoclub y fundador Y ustedes saben que quien la va a manejar es Celeste Le vamos a tener algunas tomas épicas Así que aquí lo dejamos señores ¡Que disfruten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!